Gracias. Gracias. Bueno, pues eso viene como su delegación es por regiones, me imagino que aquí también habrá una, y ya depende de la movida que sea para la delegación. Entonces la delegación de Zaragoza la lleva a una compañía de ingenieros que se llama María María Roja, que ella es física realmente, pero trabaja en una escuela de ingeniería porque trabaja en el departamento de ingeniería electrónica, y entonces ella pues ha movido mucho con este tema, es muy, incluso su madre ya era, que también trabaja en el departamento de educación, ya era formativa con el asunto, ya era muy de esta línea, y entonces ella pues lo ha tirado mucho para adelante con la delegación de Zaragoza, y cada año lo que hacen, bueno, y luego han obtenido también el apoyo del gobierno de la ONU. Entonces María María Roja además, pues ha pasado de tener una posición de profesora en la escuela de ingenieros a tener una reducción por ser miembro del Observatorio de Igualdad de Género en el directorado de Zaragoza, ¿vale?, en la Universidad de Zaragoza. Entonces, bueno, pues he traído unas cuantas transparentes, pero también os voy a ir explicando más que una presentación, os voy a ir explicando un poco cómo es el proceso, cómo lo hacemos. Ayer ya os dije, os digo a Alejandra, pero bueno, ya lo tengo en todas mis presentaciones, en correo social, en mi zap.es, si queréis alguna cosa, escribirme, no hay ningún problema, yo os cuento todo lo que sepa. Esta iniciativa se hace una vez al año, no hay fecha en particular, sí que es verdad que hay un llamamiento que nos hacen, en Medina si general, a todas las ingenieras con A de la escuela de ingenieros, a todas las de la asociación, etc., nos hacen una reunión presencial, una tarde, para explicarnos un poco cómo va a ser la iniciativa de Zaragoza. Ellos, en principio, si queremos acogernos a alguno de los colegios que ya tienen prehablado lo que sea, pues nos los ponen ahí los listados, bueno, primero tenemos que manifestarnos el interés por decir si lo vamos o no vamos, y una vez que decimos, pues o bien elegimos el colegio que queramos por el motivo que sea, o bien, pues hay una lista, pues bueno, de estos, para no pisarnos, eso significa que el colegio lo marcamos para que no vayan dos personas al mismo colegio, y la persona que vaya ahí, es la que se encarga de hablar con el director, directora, adaptar la fecha y todo eso. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosillas así un poco de logística que preparar. Entonces, tenemos algunas folletillos de estos, bueno, pues sirven para presentarte al colegio si no los conocen, etc., que explica, pues bueno, que dentro de muy pocos años una de cada tres profesiones estará relacionada con la ciencia, y entonces, bueno, pues esta es la fuente en la que se ha buscado, pero decrece el número de alumnos del bachillerato científico tecnológico, que es un hecho cierto, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues hay que hacer algo para que sepan en qué consisten estas profesiones basadas en la ciencia, que no crean que es el prototipo de ingeniería local que había antes, y que lo consideren, ¿no? Entonces, nuestra presentación es que somos un grupo de mujeres ingenieras y tecnólogas, que participamos en esta iniciativa que la organiza esta subdivisión de la organización nacional. Bueno, ganamos un premio, Tercer Milenio de Aragón en el 2017, este es el proyecto del 2018, pero bueno, son todos los folletos iguales, ¿vale? Entonces, tenemos unas presentaciones que enseñamos en los propios coles cuando vamos. Bueno, primero, antes de eso, esto es lo que nos aconsejan que hagamos, que cada una parte con el cole que toque la visita, y que antes, si no está asignado, lo que os decía, que lo busquemos, que lo comuniquemos para que no se solape, que recopilemos el material necesario, tenemos unas bases de datos con diversos tipos de talleres que podemos elegir en qué queramos. Cuando hagamos el taller, tenemos unos formatos de encuestas que luego os enseñaré para que me llenen los niños, y después nosotros mismos metemos esos datos en unas hojas que tenemos para que ya automáticamente se vuelven y vayan teniendo encuestas en tiempo real. Y hacemos fotos del taller, previamente nos hemos asegurado de que el poder nos da permiso, etc. Valoramos impresiones del centro, de los niños, etc. Y bueno, intentamos dar el mayor rigor científico posible a los resultados que se han tenido en nuestros talleres, y que trasladamos a la asociación, tenemos algunos likes para volcarlo, ¿no? Entonces, concretamos números de alumnos, etc. Les decimos lo que queremos hacer, les damos los folletos y que queremos hacer encuestas. Hay bibliografías sobre esto, bueno, yo a raíz de participar, pues estuve diciendo, ellos también nos lo cuentan en las sesiones iniciales, y es que estamos haciendo incorrectamente todas las infusiones de ingeniería y de ciencia, las estamos haciendo en un momento incorrecto en los colegios. En general las hacemos en secundaria, o con muchísima suerte en el mismo curso primario, y parece ser que, con lo que se ve, eso es tarde para hacer esa difusión. Que esas vocaciones de los niños, o esa información, esa permeabilidad que tienen, a afectar esas ideas sobre el futuro y que les va a andar en la cabeza, es previo a esas edades. Y que entonces hay que ir a tercero, segundo, tercero, cuarto de primaria. Y por eso, bueno, yo cuando voy siempre digo tercero, tercero. Tened en cuenta que el sesgo que se les da también a los otros, aún sin querer, por parte de los profesores, a veces es importante. Que tampoco carguen hacia esos lados, sin querer, eh, no digo que sea intencionalmente. Luego, sin querer o queriendo, también en las familias a veces hay encaminamiento. Y luego la propia sociedad, que es así. Todavía, un poco se escapa, ¿no? Creo yo. Y bueno, pues hay niños y niñas que tienen la cabeza organizada de una manera y dicen, yo quiero ser esto y es así. Y hay otros, pues que las informaciones vienen bien para cambiar cosas que pensaban que no podían hacer y que sí que pueden, ¿no? Entonces, por eso es importante ir a los coles que a una edad bastante bajita en los coles. ¿Qué hay que hacer el día de la visita? Pues bueno, todo esto. Porque si no hacemos todo esto, no es la actividad. Entonces, esto insiste, insiste, insiste en que hagamos todos los pasos para que sea la actividad completa, cerrada, etc. Contamos el proyecto al profesorado, le damos el folleto, antes, durante, después del taller, en el recreo, cuando sea el mejor momento. Imprescindible. ¿Por qué? Porque el profesorado es parte de la difusión. Si se lo contamos, a lo mejor ese año no lo cuentan, pero ya el año que viene tienen el boom y algo cuenta. Entonces, el profesorado tiene que ser consciente de lo que se está contando. Se lo contamos a los niños, fundamental, es el objetivo directo, pero los otros no son desdeñables tampoco. Hacemos el taller y hacemos las encuestas. Todo esto tiene que ser obligatorio. Cuantos más profesores sean conscientes de lo que estamos haciendo y más información tengan, mejor. ¿Qué hacemos? Pues hacemos pegatinas. ¿Por qué? Pues bueno, tenemos estos modelos de pegatinas con el logotipo. Entonces, previamente, yo lo que hago es, esto es voluntario hacerlo, pero yo lo hago, lo que hago es llamar al colegio y les pregunto. Si les digo el día, que le hagamos tal y colegio, les digo, por favor, mándanmelo a la lista de alumnos. Y entonces, les pongo aquí el nombre a cada uno y entonces, cuando ya vamos a hacer el taller, se lo pego. Y entonces, a ellos eso les encanta. Es lo que hablaba ella Alejandra, si llamas a alguien por el nombre, eso les encanta. Les has puesto una pegatina, están haciendo un taller, ha venido una persona de la universidad, de no sé dónde. Es otra cosa. Y entonces, pues bueno, como que les da ahí un brillo a la actividad y es una chorrada. Cuesta dos minutos. Entonces, tenemos ya preparadas, yo tengo preparadas estas hojas de pegatinas, las imprimo, el día que me mandan los nombres, los pongo a mano o con el ordenador, como sea. Y ya cuando van a trabajar, se las ponemos y están súper orgullosos. Son tonterías que a lo mejor uno no piensa y que son muy efectivas. Vale. Entonces, se les ponen las pegatinas, hablamos un poco, luego os enseñaré cómo hago el taller. Sobre qué es la ingeniería, para qué sirve, les hago la presentación, vemos ejemplos, vemos mujeres tecnólogas, les explicamos lo que pueden hacer. Luego hacemos el taller, en el tiempo que nos hayan dado, para ir sin pasarnos, para que nos torbemos más de lo justo. Y luego pues hablamos, nos hacemos fotitos, etc. No queremos solo un taller. Fijaros, esta se consigna todo el rato. Si no incluye todo esto, no es una ingeniería en cada cosa. Es decir, no vale con hacer el taller, eso sería una actividad más. Hay que darles el punto de reflexión, el punto de información. Es que insisto, pero esto de verdad es importante. Y hay ejemplos de presentaciones, que tenemos algunas bases de datos y luego cada una se las adapta como considero. Añadir vídeos, se puede modificar, podemos poner nuestros perfiles, explicar lo que hacemos, lo que queramos. Entonces, bueno, estos son ejemplos de presentaciones a practicar. Bueno, pues ya veis una ingeniería en cada cole. Vamos a ver un ejemplo concreto a practicar. Vamos a trabajar con ingenieros e ingenieras. ¿Qué es una estructura? Ejemplos de estructuras. Les hablas un poco de cada una de ellas. ¿Esto es una estructura? Sí, tal. Ejemplos de estructuras. Esto también, pues todo esto lo hace un ingeniero y una ingeniera. Que no se caigan, que sea un diseño atractivo, que aguante, que cuando venga el aire no se vaya, porque el trabajo se hace mucho bien, tal. Bueno, pues respuestas así un poco. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues pensando, pues todo lo hacen los ingenieros, la ingeniería. ¿Cómo hacemos una silla? Pues material, diseño, cálculo, trabajo de ingeniero. ¿Cómo hacemos un puente? Pues todo esto. Trabajo de ingeniero. Taller, carga, límite. Bueno, pues esto es un ejemplo de tener, lo hacemos. ¿Vale? Se les puede explicar, pues, lo que esperamos de ello. Bueno, pues estos son ejemplos. ¿Vale? No es la que yo hago. Bueno, esta es una muy general en la que puedes poner, picar cosas. Intentas tener un ratito de debate con esto, sin pasarte, para luego que dé un poco de tiempo de hacer detalle. ¿Vale? Pues pones unas cuantas mujeres. Pues, por ejemplo, este es el pabellón Puente de Zaragoza, si alguno habéis estado recientemente. Pues, bueno, este es muy espectacular, este pabellón, que lo hizo el estudio de Pizarra Javi. Pues, bueno, pues cosas cercanas, cosas que ellos ven que pueden abordar. Este es el Instituto de Cargo Química de la Universidad de Zaragoza. Pues, bueno, pues, explicarles un poco, pues, una termocortadora. En fin, ya veis, hay mucha variedad de cosas que les ponemos que pueden hacer ingenieros y que pueden tener para ellos interés porque a lo mejor ni se daban cuenta. Por ejemplo, ya se pasan muy rápido, pero los drones que están de moda, los robots así divertidos, el Rumba, pues videojuegos han salido antes. Pues que todos estos sepan, es que son ingenieros, están mejor ellos pensaban que solo llegaban a firmar una casa, firmar un papel. Bueno, pues que vean visualmente que les entre por los ojos que hay muchas cosas, ¿no? Más visualmente que contexto. Y, bueno, luego las encuestas que les enseñaré, que son estas, son cortitas, nada, ellos, bueno, ya veis, esta pregunta es un poco así, que a lo mejor ahora nos dirían falta cosas, pero bueno, las pasamos así y los niños de verdad responden bien. Si esto es para el colegio, esto es para las profesores y esto es para el niño. Entonces, bueno, es bastante fácil, están bastante adaptadas las preguntas a nivel que vamos. Perdón, esto es para los profes todavía, todo esto es para los profes. Si les gusta más impartir lenguaje matemáticas, si les gusta, también para ver si es lo que hay en el profesorado, si es lo que hay en el profesorado. Y estas las de los niños. Que me parecía que decir hombre o mujer, digo, si esta no me sonaba, vale, pues eres chica o chico, que curso antes, cuáles años tienes. Y luego, me gusta más la lengua que las matemáticas, las fichas naturales, las sociales, ¿para qué sirven las matemáticas? Se me dan bien, la lengua. Me preocupo cuando tengo un examen de matemáticas o de lengua o de cualquier cosa. Bueno, es curioso esto, ¿no? Y eso es verdad, lo que he probado. Bueno, yo, no sé, vosotros los que tengáis hijos, a lo mejor que ya han pasado por ciertas edades, es verdad, te das cuenta de cosas que son curiosas. Yo no tengo hijos, he ido a buscar, pero bueno, tengo sobrinas a las que iba a buscar mucho a los colegios y tal, y con sus amigos. Y salen, por ejemplo, y les preguntas al niño de la vecina, ¿qué habéis comido hoy? Desde carne y patatas. Le preguntas a las niñas, pues pechuga la plancha con unas patatas panaderas y después un yogur, no sé cuánto, o sea, unos detalles tremendos. ¿Qué pasa con las niñas cuando se preparan los exámenes? Son súper negativas. No es solo el entorno, es algo interno nuestro. Las chicas somos más exigentes. Es así. No tiene más... Es así. ¿Sabe un chico de un examen de matemáticas qué tal te ha salido? Fenomenal. Y probablemente tenga un 5. ¿Sabe una chica de un examen de matemáticas cómo te ha salido? No sé. Y seguramente tendrá mucho. Pero el nivel de autoexigencia nuestro, de saque, en la ronda. Esto está en la ronda, es mayor. Entonces, aquí se ve claramente, cuando te responde un chico o cuando te responde una chica, se ve claramente algunas de estas cosas de las preocupaciones, cómo van. Las preocupaciones, cuando aquí es un chico, aquí la preocupación es nunca. Me preocupo, nunca. Cuando es una chica, la mayoría de las veces, o a veces y a veces no, pero la chica es más hacia este lado y los chicos más hacia este. Es llamativo. Llamativo, de verdad, ¿eh? Porque las he visto. O sea, ya me lo contaron, me lo explicaron, leí libros, leí artículos, tal. Pero luego hice las encuestas y lo vi. Entonces, cuando lo he visto ya, pues ya tengo más que... Es curioso. Entonces, estas encuestas, tanto la del profesor como la del alumnado. Claro, el profesor suele haber dos, tres, depende de cuántos cursos más o cuántas clases. Y de alumnos, pues a veces te juntas con noventa, pues bueno, con paciencia las vas pasando al ordenador y se las mandas. Y bueno, pues es parte de la actividad que yo creo que está bien. Porque si tienen que cogerlo todos los organizadores y volcarlo, ya se mueren. Y bueno, pues hay diferentes tipos de talleres que se pueden hacer o el que uno quiera. Entonces, yo normalmente hago este, el de los espaguetis con plastilina. Que bueno, que les gusta y que es divertido. Luego también, bueno, como preámbulo un poco, esta es la carta que mandan, así en general. Lo digo porque todo esto, si queréis, yo lo dejo, pues si os animáis a alguien así a darle a ella. Pues un poco que tengáis la base para adaptarlo a vuestras cosas. Esta es la carta que mandan, pues esta es la de 2018. Porque bueno, luego con el coronavirus no pudimos estar algunos años viendo. Y ahora se vuelve a hacer en este, a partir de febrero se vuelve a hacer. Entonces decimos quiénes somos, en el 2016 fuimos 40, pero luego ahorita vamos por ciento y pico. Explicamos el motivo de todo esto, cómo se va a hacer, qué días se hace en la sesión de apoyo voluntarios. ¿Veis? Por ejemplo, ese año fue en la Escuela de Ingenieros, un 28 de febrero a las 19 horas. Te dicen dónde vas a tener todos los recursos, cómo se puede participar. Simplemente con pulsar en el enlace y ya te lleva la ficha. Y a partir de ahí ya te informan de todo. Y bueno, en aquí ciertos enlaces relacionados. Como dicen los ingleses, me pongo a estar en el surforzón. Entonces ahí tenéis un montón de enlaces para pensar. Porque todos estos artículos están fenomenales. Fijaros, las chicas son mejores en mates, pero no se lo creen, es verdad. Es así. El mundo necesita ingenieras. El difícil camino de las físicas y la sincronía. Bueno, estos artículos, la verdad es que creo que están todos fenomenales. Y con pinchar ahí podéis creerlos, si os afectece, y veréis que hay cosas súper interesantes. Vale. Antes de seguir presentando un poco el taller y eso, os voy a enseñar una cosa. Que luego se la dejo a Pedro, ya para que la tengáis aquí. Y también insisto, a ver si os animáis a hacer algo parecido aquí. Aunque sea con otro tipo de experiencias o con otro tipo de cosas. Que es un libro que se hizo con esta iniciativa. Que patrocinó, bueno, pues se hizo empresas universitarias, pero que está muy cuidado. El Ministerio de Igualdad, FECID, etc. Y yo creo que hoy en día es muy fácil conseguir su atención para hacer este tipo de cosas. Realmente, es el que puede ser. Si os animáis, yo también me animo con vosotros a intentar poner mi granito de adecuación. Y si vacíais en la canela. Y entonces, bueno, aquí son experiencias de ingenieras. Con un poco una caricatura que hizo otro ingeniería que también es muy apañada. Ya veis todo muy visual, muy bonito. Enfocado a primaria. Enfocado a cursos bajo. Y bueno, pues yo creo que es interesante, que está bien. Se vende a empresas universitarias de Zaragoza, creo que vale 12 euros o algo así. Si alguno queréis y eso, contactáis y nos lo mandan, pero decís, intentamos hacer un paquetito. O sea, que dice, bueno, que no lo digo por hacer ningún tipo de esto, sino que sepáis que está así y otro foco aquí. O si luego lo queréis echar un vistazo. Bueno, entonces, esta es la carta para las voluntarias. Y bueno, las pegatinas ya os las he enseñado. Hacemos la declaración de autorización de imágenes. Se la mandamos primero para que afirmen los padres y todo esto os lo dejo para que lo tengáis. Para que afirmen los padres y demás, para que podamos recusar algunas fotos si queremos en redes sociales o en alguna cosa. Y esta es la otra autorización, ¿vale? Que tenemos. O sea, hay que estar cubriendo por todos los fotos. Y esta foto antes que me ha dicho Alejandra, te hago una, luego os enseño todas. Te hago una foto y te he dicho, espera, espera. Bueno, esta es mi sobrina. Luego ya se ha enseñado también a ella y le diré, mira dónde te he enseñado. Entonces, bueno, aquí están haciendo el taller. Ya veis, no importa si es ella, que es apañada, pero... Pero que todos los demás que estaban súper contentos. Estaban felices con los perdices de hacer cosas todos con su pegatina. Ya veis, ¿no? Qué contentos. Bueno, ahora os enseño más. Mira, esta es mi presentación, la que yo hago. Yo, ya por lo general, a ver, yo voy muy colorida siempre, a mí me gusta ir colorida, pero ya al día que voy a los colores que voy como un árbol de navidad. Pero, total, o sea, aparte de que siempre me gusta mucho ir de rosa, pero es verdad, no es por ir ahí, sino que me gusta y me gusta llevar calmero, llevar cosas y tal. Ese día ya voy y me salgo, ¿no? Entonces yo llego allí y les digo, bueno, bueno, ¿qué tal? Pues, claro, te presentas un poco ahí a su nivel y les digo, a ver, que vamos a hacer una sesión, vamos a participar todo esto. ¿Qué hacen esta gente? ¿Qué son estas personas? Bueno, rápidamente, pues es médico, es facilísimo. Y les digo, ¿y estas? Bueno, pues estas son profesores, maestros, estas, esto lo tienen, son figuras muy cercanas. ¿Y quién hace todo esto? Y dicen, pues un ingeniero, un arquitecto, porque esto es un tren, esto es una presa, esto no sé qué y tal. ¿Y esto? Pues no sé, pues esto no sé quién lo hace. Entonces empiezan un poco a debatir, pues un informático, pues un no sé cuánto, pues un tal. Dicen ellos varias cosas, lo que les viene a la cabeza. Y todo esto, pues lo mismo, o sea, empiezan a decir cosas, tú les dejas que hablen o que hablen. Bueno, cada uno lleva las dinámicas como quieren, ¿no? Y entonces aquí ya les digo, ¿y yo qué soy? Y me dicen, arquitecto, porque al arquitecto les parece más fino, que lo sepáis. Dentro de eso, que sí, que es en serio, que al arquitecto les parece como más cuello blanco, e ingeniero lo asocian más como al diablo, ¿no? Arquitecto, yo no, arquitecto no soy. Pues entonces, matemática, no, 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 matemática no soy. Y dicen eso unas cuantas cosas, yo soy ingeniera, ingeniera. Pero vas a estirar así, tal, y yo, bueno, no sé cómo, que te dicen esas cosas. Que te dicen esas cosas, que te dicen cosas que no te imaginas que te van a decir, lo prometo. Te mueres de la risa y te aguantas un poco y tal. Y entonces ya les digo, pues claro, es que yo soy una enseñera, que no pasa nada, que tal. Y entonces digo, bueno, ¿y quién enseña a hacer estas cosas? Ah, para hacer un puente, para hacer un tren, ¿quién enseña? Y entonces, ah, ¿y quién enseña? Pues en la escuela de ingenieros, que vamos allí todos y nos cuentan y tal. Y hacemos cosas chubísimas, hacemos estos con boquitos, hacemos los Mario Bros, los no sé cuántos, no lo sé qué. Claro, se quedan con la boca abierta porque alguno a lo mejor tiene relación, pero la mayoría no. Entonces les digo, bueno, pues todos podéis ser ingenieros si queréis, os lo demuestro cuando queráis. Y todos se dicen, ah, pero eso no lo cae. Digo, ya veréis, vamos a hacer un taller de estructuras resistentes con materiales bonitos y ricos. Y entonces, les digo que va a ser una competición. Yo compro los espaguetis, les llevo ahí unos paquecitos de espaguetis, compro lo que es el de la esquilina, los como en rupitos. Pues ya veis, en los coles, pues forman las mesas, porque los coles son cuidadosos, esa es la verdad. Y entonces les digo, bueno, pues os dejo aquí un grupito de espaguetis, siempre el mismo número de tocadetes para todos, porque ya sabéis que si no es la guerra. El mismo trocito de plastilina para todos. Y les digo, pero va a ser una competición. Y lo que vamos a hacer en la competición es que tenemos un objetivo, que es construir la estructura marquista. Y llevo un muñequito o alguna pelota o algo, que tenga un poquito de peso, y les digo que eso va a tener que resistir su estructura. Entonces les digo, miren, reglas del cuerpo. Trabajamos en equipo, todas las ideas son buenas, o sea que tenéis que trabajar colaborativamente, o sea que ya también hay resiliencia, colaboración, ahí, la saco todo el rato. Hay que definir un plan, porque no podemos ir a lo loco, primero pensamos, luego hacemos, porque ellos eso sí ya no lo tienen claro, ellos hacen, pero pensamos, hacemos. Y atentos, habrá sorpresillas que igual nos obligan a cambiar el plan. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces ahí como les explico un poco cosas de estructuras, brevemente, así un poco en su lenguaje, tampoco con mucho dato técnico. Pero qué pasa si no las planeamos bien y hace viento, como el viento que hace en Zaragoza, que ya sabemos en cierto, es fuerte, pues que se pueden caer si no las hacemos bien. Entonces, bueno, pues tenemos que ver métodos para mejorar las estructuras, porque claro, ellos que hacen chachas, entonces claro, los que enseguida se mueren. Entonces, bueno, pues a ver cómo mejoramos contra viento, contra cargas de tipo nieve, contra otras cosas, porque fijaros, los efectos o los terremotos. Entonces ya empieza la competición. Objetivo, construir la torre más resistente a terremotos, huracanes y todo lo que nos den a decirnos. A planear. Entonces le estás ahí un ratito y pasas ahí por las mesas, hablas con ellos, tal vez. Después, cuando acabas el ratito, a construir, porque ya les has dado un poco de indicaciones, ya les has orientado un poco a construir. Y cuando ya empiezas a ver todas esas estructuras, claro, se van a mover sin duda, pues les dices, a ver, vamos a ver, vamos a pensar un momento, lo hagamos todo. ¿Qué esconden estas estructuras? ¿Qué forma esconden? Y entonces les empiezas a decir, fijaros esto que cruza, fijaros aquí todos estos refuerzos, ¿por qué creéis que los ponen? Porque eso refuerza la estructura, no se mueve, no gira. ¿Lo veis? Entonces pongo esto en grande. Habría ido haciendo modificaciones en las presentaciones para que se vea todo más claro. ¿Veis estas las torres? Pues lo mismo, fijaros, todo de forma triangular, que casualidad todos iguales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si pongo aquí una fuerza y empujo con el dedo, hacemos eso mismo con los espaguetis, les digo, hago esto y se mueve. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos un espagueti, pues todos hacemos espaguetis y empezamos a decir, pero ¿qué estabais haciendo? Entonces nada, todos, ta, 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 porque son súper obedientes cuando están contentos y están trabajando a gusto. Y entonces les digo, venga, ahora paramos, un problema de recursos humanos, imaginaos que va a falta gente, vamos a hacerlo todo con una mano en la espalda. Vale, estos dos minutos para que jueguen un poco más y ya cuando pase el tiempo vamos a probar las torres. Entonces yo voy pasando y voy soplando, les voy poniendo, les voy poniendo así el dedo para verlo un poquito, les pongo un billetito a ver si molesta. O sea, aquí no con intención de destruirla, sino un poco por juguetear con cada uno de ellos. Todos a soplar, entonces todos soplan sobre las de todos a ver lo que pasa, ¿no? Terremoto, todos a golpear, entonces les hago así golpear la misa con las manos a ver si se estropean las estructuras. Y ya la prueba final, les pongo el billetito, ¿no? Y ya cuando acabamos, pues venga, pues, ¿cuál es la que creéis que ha ganado que ha exportado? O sea, la que ha ganado es que llevo un paquetito de caramelo y llevo otro luego para el resto. Vale, pues en un caramelo, ¿no? Porque sí, bueno, pues tampoco jugar así de esa manera tampoco es. Y entonces se lo pasan fenomenal. Y bueno, tengo algunas cosas más de materiales y trucos, pues bueno, pues si se lo paso a alguien, pues lo escribí todo. Por tenerlo escrito, ya la primera vez que lo haces lo escribes y así ya luego no tienes que hacer nada más. Tengo un documento de mujeres tecnólogas para pinchar y que vean algunas, si no se queda tiempo, que vean unas poquitas. Tampoco sin darles mucho rollo, porque de verdad lo que creo que penetra un poco más es el tema de jugar, de hacer las estructuras y todo eso. Y después, bueno, pues esta es la foto final que me hago con los niños. Este es el cole de mis sobrinas, como os digo, fui a tres clases y es un cole en el que los discapacitados, o sea, los que integran son solo motóricos. Entonces la niña motórica que es más lista que el hambre, que ahora ella es mayor, claro, tiene 13 años, pues esta niña se lo pasó pipa, bueno, todos los demás. Ya veis, esta es una clase que se lo pasó fenomenal. Aquí estaban trabajando, aquí estaban pensando, por eso todavía tenían los macarrones, los impaguetis, tenían la plastilina, pero todavía no habían empezado a fabricar. Aquí estaban un poco ya el proceso creativo, con sus grupitos, todos tranquilos, todos con sus pegatinas, ya empezaban a verse las estructuras. Aquí todos con sus cosas, aquí la foto de familia, hasta el final, que nos hacíamos en todas las clases. Ya veis, me esforcé, me esforcé a ver con los pañuelos, con todo, pendientes, pañuelos, lo que sea, todo, todo, a saco, árbol de navidad total. Pero que te han disfrutado, no, que no te lo han pasado mal, que me ha sido ahí un rollo, a mi sobrina. Estaba contenta también de que estuviera yo allí. Por supuesto, no dejo de agarrar para que vean que era propiedad, que quedase claro, si eran moscas. Muy importante, me hago siempre la foto con la presentación ahí puesta. La profesora también, pues bueno, no estaba allí, también atenta. Ahí el profesor, el otro profesor de la clase. Bueno, me tiré el día, o sea, cuando voy me he hecho el día entero, porque el día que voy me da igual a solo en una clase, el dos que el tres. Listo, ya con la estructura hecha, con el mulletito, yo veo una mulleta rusa, estas de madera, se las fui colocando encima, pues es este, una cubica centrada en el cuerpo, casi. Bueno, creo que ya están llegadas. Y creo que ya os he enseñado todo. No sé si tenéis, he dejado así un poquillo más de imagen, o si queréis comentar algo o eso, o veis que podemos, algún tipo de diálogo delante, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que lo podéis hacer aquí? Tendréis que, yo creo que está súper chulo. Yo os paso toda la carpeta, menos las fotos, y yo creo que ya tendréis que hacer un comité ahora mismo, de ver quién lanza esto. Que si no esto se enfría, luego cada uno se va a su casa y no se hace nada. ¿Qué os ha parecido? Aquí hay coles que entrarían en la... Sí. Seguro, ¿no? Porque en los coles además se trabaja muy bien, ¿eh? Y tiene mucha iniciativa y muchas ganas de hacer cosas. Aquí actualmente lo hacemos en los institutos. Hemos decidido que en bachiller ya es tarde, estamos haciéndolo en la ESO. Y viendo esto, pues seguimos bajando. Hay que bajar al tercero, cuarto. Máximo cuarto, de verdad, ¿eh? Porque si no es difícil. Porque es que de verdad que los profesores, aún sin querer, los encarrilan también por cosas. O sea, más que encarrilarlos, a veces es que les cierran. Y no es que se lo nieguen, es que no se lo cuentan. Es que no lo crean las opciones. No las crean, exacto, y hay que conocerlas. Entonces, eso es importante. Así que yo creo que a lo mejor, si decidís y elegís al principio un grupito de coles no muy grande, pero que sean participativos y que eso os puedan dar difusión y a lo mejor conseguís publicarlo en el periódico, que salgan fotos, tal. El inicio de poner en marcha una rueda siempre es más difícil. Pero en cuanto se ha puesto en marcha y empieza a sumarse gente, pues a lo mejor aquí en la Escuela de Ingenieros, al principio lo podéis hacer solo con ingenieras de aquí y luego igual se suman de otras facultades que pueden aportar, de química, de física, de tal. Y vais tirando incluso. Pues, bueno, eso vosotros veréis. Pero yo creo que de verdad que es interesantísimo hacerlo y que nos va a mejorar a todos. Y aparte, acordaros de una cosa, hay déficit mundial de ingenieros. Déficit. Hacen falta ingenieros. Como es ahora, engloba todo. Hacen falta. Entonces, aquí tenemos que poner las pilas que nos tienen que pagar la jubilación, chicos. Vamos a quedar sin opciones, de verdad. Entonces, bueno, animaros. ¿Hay alguien aquí de verdad que cogería la rienda? ¿Es o no? Yo creo que si es de la dirección nos moveremos. Además, somos patatas de ingenieros, que yo creo que es una buena representación y podemos empezar a trabajar. Que a lo mejor ahora, que es buen momento, ahora en los centros, ahora suele haber, bueno, por lo menos en Aragón, siempre suele haber una semana como de actividades culturales en algún momento del segundo y tercer trimestre. Que, sobre todo, coincide con el final de curso o con la semana anterior a la Semana Santa. Esos días así que son un poquito minutos de la basura, ¿no? Que dicen, pues vamos a hacer actividades. Pues a lo mejor ahí viene bien a poder ir un día y a lo mejor este año ya podéis hacer alguna cosa. Ahora, si hacéis, me lo tenéis que contar, ¿eh? Sí, sí, sí. Hola, Carlos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí. Claro. Sí, es que son cosas que son súper interesantes, que hay más cosas que se pueden hacer, pero bueno, esta es una que es muy llamativa porque solo vamos nosotras a los centros. Entonces, de alguna forma impacta, pero cualquier cosa es buena, todo es bienvenido. La cuestión es que lo conozcan y luego que elijan. La elección es libre, eso es lo bueno que tenemos, que podemos elegir. ¿Por qué, por 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 qué. Sí, sí, hay muchas cosas desde así. Pues bueno, esto es lo que hacemos y cualquier cosa que os pueda contar, ahora es momento. El libro he echado un vistazo que es muy chulo, ya lo veréis. ¿Y las historias de los libros son las historias de los libros? Sí, porque pedimos un proyecto también de FECID, de fomento de vocaciones científicas. Yo también tuve un proyecto de fomento de vocaciones científicas de FECID y yo hice, yo misma, yo hice cuatro libritos que hicimos en una cajita. A ver, otro, o te los hago llegar. Y es que FECID tiene unos proyectos especiales de fomento de vocaciones científicas. Entonces se pueden pedir y se pueden hacer cosas de este tipo. Luego el Ministerio de Igualdad tiene todo el dinero que queráis para esto, todo el que queráis. Las puertas, entonces es cuestión de ver dónde se puede coger, si del que les mandan a las corporaciones de los ayuntamientos y todo eso, de cual, porque los coles pertenecen a los ayuntamientos. Entonces de ahí podéis rascar, al final, esto no es tan caro, porque siempre encuentras a alguien que sabe hacer las ilustraciones y que te las hace a buen precio, otro que no sé qué, otro que ilustra, otro que, bueno. Y al final, cogiendo de aquí y allí, entre todos los conocidos, se puede hacer bien y si no se lleva un taller y te lo hacen, que tampoco cuesta nadie. Entonces, si os apetece, animadlo. Claro, que estamos planteando hacer un, solicitar un proyecto de la FECID. Claro, claro. Pues el fomento de vocaciones científicas es una línea en particular de FECID, porque yo he tenido de esos. No te dan mucho dinero para, pero a lo mejor te dan 10.000 euros o algo así, bueno, suficiente para muchas cosas. ¿Alguna cosa que me haya dejado que queráis saber? ¿Te gusta, Carmen? Me encanta. ¿A que es bonito? ¿Qué sabéis, a lo mío? ¿Qué sabéis, a lo mío? ¿Qué sabéis? Si queréis, si queréis algún pedido o mirad a ver, mirad, voy a buscar un momento una cosa. Y es curioso porque me ayuda en el hielo y yo no creo que ella tenga claro qué hacer. Pero es que, si te lo cuentan en casa, si te lo cuentan en casa, si te lo cuentan en casa, no vale. Si te lo cuentan en casa, no vale. Pero piensa que sí, que te lo tiene que contar a alguien este y experimentarlo, como tú dices. ¿Por qué no hay gente para ti? 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 Porque voy a aprovechar los coles de las que estamos. Los coles de las que estamos. Como madre, no pasa nada. No hay gente para ti. No hay gente para ti. Lo compensamos. Lo pago. Lo leo. Mira, este es el libro. ¿Qué es el libro? 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 Este es el libro porque hay dos, pero el otro está descatalogado. Por eso no lo he podido traer. Y nada, varios segundos también se puede comprar en e-book, pero de verdad que creo que en e-book pierde. Este libro es bonito para tenerse a mano. No sé si prensas lo mandan o no lo mandan, pero insisto, que no lo quiero hacer, porque de verdad que no me llevo con mis hijos. Si queréis libros, que me llegáis todos los libros, los compro, ya que estamos a prensas, yo los mando en un paquete por mensaje y ya está. Si os apetece, o te debo darte la mano, pero que es un libro bonito de verdad. Y si es cierto lo que decía sobre el cero o el cuarto, ya el límite, el límite. Que empieza ya a creer, a ser el límite. Que creer, a ser el límite, y a alguien donde hay que dar la información. Esa es la realidad. Entonces, ahí tenemos que ir a por ellos y a por ellas. Luego teneréis entre cuarentes y cuarentes. O sea, después de los dos, ambos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.